Pues bien, una vez que hemos disminuido de 300 casos por 100.000 habitantes en esta semana, fijamos el umbral de 400 casos por 100.000 a la hora de adoptar e implementar estas medidas quirúrgicas, restrictivas, con carácter temporal. Estas medidas se van a aplicar desde las cero horas del lunes 23 de noviembre durante 14 días y afectan a las siguientes zonas básicas de salud. En el municipio de Madrid, en el distrito de Bicálvaro, a la zona de Bicálvaro Artilleros. En el municipio de Madrid, también en el distrito de Ciudad Lineal, a la Elipa. En el municipio de Fuenlabrada, a las zonas básicas de Cusco, Castilla la Nueva y Alicante. Y en el municipio de Alcobendas, a La Moraleja. Gracias. 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 Gracias.